Los siete maestros que fueron expulsados de la Escuela Secundaria Técnica Nº 100 señalan que el director de esta institución ha violentado sus derechos laborales. Anunciaron que acudirán a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para interponer una queja. Daniel Ángel Cortés Guadarrama, secretario general de la Delegación D369, indicó que el pasado 21 de agosto Juan Manuel Zaratea Ayala, director de la Escuela Secundaria Técnica Nº 100, con apoyo de la Policía Municipal y padres de familia armados con palos, expulsaron a los docentes. Que fue desconocido por la delegación sindical, por sus atropellos, por el hostigamiento laboral en contra de los compañeros, por las prácticas charriles y de denostación hacia un movimiento que le brindó cobijo cuando él llegó a esta secundaria. El día 21 de agosto él arriba con un grupo de padres de familia, un grupo de choque armados con palos, palas y en presencia y con el acompañamiento de la autoridad municipal y la policía de esa población para reinstalarse precisamente en un acto cívico que los maestros y trabajadores de la Secundaria Técnica Nº 100 ya tenían preparado con motivo de iniciar el ciclo escolar 2017-2018. Para evitar la confronta, los compañeros, cupo la prudencia entre nosotros, ya que nos asiste la razón de no buscar la confronta con el pueblo, pero a todas luces ellos al venir armados, exigieron la reinstalación del director en esa institución. El día de ayer, a manera de arbitraria, convocan el Comité de Padres de Familia a todos los integrantes de esa institución en presencia de la autoridad municipal, donde piden la salida y redactan un acta de siete compañeros, dentro de ellos su servidor, secretario general, la compañera Cintia Lisbeth Vázquez Silva, secretaria de organización, la profesora Nancy Aurora González Pérez, secretaria de conflictos y dos profesoras, la profesora Patricia Isidoro Isidoro y Alicia García León, junto con la trabajadora social Yolanda Cruz Quintero. El motivo de esto es, de manera arbitraria, no son las instancias los padres de familia, nos preocupa el hecho de ocupar un aparato que nosotros nombramos represor del Estado, como es la policía, entrar a una institución, el presidente municipal tomar facultades que no le corresponden en cuanto a la ley orgánica municipal, exigir esa salida, redactar un acta donde el día de mañana, martes a las seis treinta de la mañana, convocan a la policía y a los padres de familia para que no nos permitan el acceso. A un lado a esto, denunció que los profesores han sido víctimas de denostación y acoso por parte del director. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.